Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de entrevista con. Hoy vamos a hablar de un asunto que seguramente os interesa a todos los que sois profesionales sanitarios y especialmente como no vosotros que sois enfermeros. Vamos a hablar de bioseguridad, de las jeringas llamadas inteligentes, automáticas, retráctiles para evitar los pinchazos accidentales que es un grave problema de seguridad, especialmente entre vosotros que os manejáis a diario con jeringas y con dispositivos que pueden suponer un riesgo para vuestra salud, amén obviamente de la seguridad de los pacientes. Tenemos con nosotros a Enrique Poveda, que es una persona muy especializada, no solamente en este ámbito, sino de forma muy precisa en todo lo que tiene que ver con la bioseguridad en el desarrollo de jeringas inteligentes, esto que ha dado a llamar así la Organización Mundial de la Salud. Bienvenido a Canal Enfermero. Muy buenos días Alipio, buenos días para ti y para toda tu audiencia. Gracias por la invitación. Nada, tenemos que hablar de un... estamos hablando al fin y al cabo de seguridad. Las personas que nos ven básicamente trabajan a diario en centros sanitarios, bien sean en atención primaria, centros de salud o bien en la atención hospitalaria, en los grandes hospitales y hospitales de media estancia y también de crónicos, que alguno hay, o residencias de mayores donde la asistencia sanitaria es fundamental. Estamos hablando de un asunto capital, de capital importancia. Hay una directiva comunitaria europea que busca la bioseguridad en dispositivos que se manejan a diario. En este caso vamos a hablar de jeringas, nos vamos a centrar en jeringas. Jeringas que eviten los pinchazos accidentales. No es ninguna cuestión baladí. Voy a dar algunos datos. La Organización Mundial de la Salud, de entrada, ya ha hecho este mismo año, en 2015, un llamamiento para que se utilicen jeringas inteligentes en todo el mundo. Y hay algunos datos que merece la pena poner en cuestión para saber de qué tipo de problemas de seguridad para los profesionales sanitarios, especialmente, estamos hablando. Fijaos, según un estudio publicado el año pasado, en 2014, y patrocinado por la Organización Mundial de la Salud, se han utilizado datos disponibles recientes. Los últimos eran de 2010. En 2010, el número de personas infectadas en el mundo por virus de la hepatitis B mediante una inyección contaminada se acercaba a casi 2 millones de personas, 1,7 millones. 315.000 personas se contaminaban por el virus de la hepatitis C y 33.800 por el VIH, por el virus de inmunodeficiencia humana. En el ámbito de los profesionales sanitarios, esto se puede evitar y también, obviamente, de los ciudadanos, de los pacientes. ¿Cómo se pueden evitar ese tipo de pinchazos accidentales? Pues, Alipio, hace más de 25 años las organizaciones internacionales de salud vienen presionando para que se desarrollen dispositivos seguros. Se han venido desarrollando. Obviamente, la técnica de hace 25 años, que iniciaron la andadura con ese tipo de dispositivos, es diferente a la de hoy. Pero, básicamente, es lo mismo. Es que la Organización Mundial de la Salud dice que una jeringa se debe utilizar una sola vez. Una sola vez. Resulta que por cultura, por economía, por mala intención, se utiliza más de una vez. Entonces, eso es lo que ocasiona las cifras que tú acabas de comentar. Son alarmantes. Decirle a los enfermeros que cada 26 segundos se muere un ser humano por jeringas inseguras. Eso es escandaloso. Entonces, la técnica existe. Lo que nosotros hicimos fue coger el estado de la técnica, mirar las posibles falencias, los posibles fallos que llegaron a tener esas jeringas y tratar de solucionarlos. Afortunadamente, dimos con un sistema que es mecánico-físico, donde realmente se autodestruye. Este dispositivo tiene un temporizador, lo hemos llamado así, y se autodestruye después de su único uso. Es imposible volver a utilizar. Entonces, eso le transmite al enfermero toda la tranquilidad posible, que solamente él utiliza esa jeringa y el paciente solamente le utiliza esa jeringa con él. No hay otro ser humano que pueda utilizar esa jeringa dos veces. Claro, porque hay multitud de dispositivos que se han ido desarrollando en los últimos años de manera muy especial. Y, por ejemplo, efectivamente, como bien comenta, por parte de la Organización Mundial de la Salud, habla de utilizar las llamadas jeringas inteligentes. Y dice la OMS, Conviene implantar el uso de jeringas con mecanismos de seguridad porque es esencial para proteger a la población de todo el mundo contra la infección, por ejemplo, del VIH, de la hepatitis y otras enfermedades. Y eso debería ser, dice la OMS, prioridad urgente para todos los países. No sé si estamos hablando de dispositivos que ahora mismo ofrecen garantía 100% para evitar pinchazos accidentales. O los que hay son más seguros que los de hace años, pero no son seguros al 100%. Es cierto. Esa apreciación es la correcta. Se han venido desarrollando en la medida en que va avanzando la tecnología, se va adaptando a las necesidades actuales, se va ir puliendo el producto. Hoy en día hay de quinta generación donde tú simplemente aplicas fuerza al émbolo y ese émbolo hace que un mecanismo se retraiga y la aguja queda escondida. Lamentablemente son jeringas que son complicadas en su elaboración, llevan muchas piezas, tienen una ingeniería muy perfeccionada y su coste es alto. Entonces eso no permite que sea de uso masivo. Lo que tú dices es cierto. Cualquier ser humano tiene que estar en el derecho concebido de que le apliquen una jeringa segura. Entonces eso es lo que nosotros queremos transmitir. Que hay una jeringa segura, que la podemos utilizar y que sus precios dan para que en cualquier momento de la vida de un paciente lo puedan utilizarse. Hemos traído algunos prototipos de esa jeringa inteligente automática retráctil que vosotros estáis buscando a la patente y que ya tenéis diseñada. ¿Nos puedes explicar un poco más en detalle cómo es esa jeringa para evitar que los profesionales en este caso de enfermería que se manejan a diario con estos dispositivos puedan evitar esos pinchazos accidentales que suponen un grave problema para su salud y para la de los pacientes también? De acuerdo. Normalmente las jeringas traen una puntera que es donde viene la aguja. Nuestra puntera trae aquí un mecanismo. Cuando se utiliza, el mecanismo es sensible y el mecanismo se comienza a autodestruir. Esa autodestrucción se puede hacer en 20 segundos, que es lo testado en España. Para otros países serían 30 segundos. Ese mecanismo se cuadra en tiempo desde fábrica para que se active a los 30 segundos. Entonces lo que hace es que el mecanismo se autodestruye, la jeringa como tal pierde la estanqueidad, se sale el medicamento y la aguja queda inestable. Entonces no se puede aplicar. Con esos dos elementos tan sensibles hace que la aguja nunca se pueda utilizar. Entonces, por ejemplo, esto simplemente es una maqueta del producto. Cuando ya hemos utilizado, ya se activó. Si tú la sujetas o está el drogodependiente con el amigo drogodependiente sujetándolo para él, para turnarse la jeringa, pues simplemente tú devuelves el émbolo, pero el mecanismo ya se ha activado. Tan pronto la suelto, el mecanismo hace esto. Entonces, esa misma activación se hace cuando se cae la jeringa en la mesa de operaciones, que la ambulancia va con mucho movimiento, se cae. Esa activación es sí o sí. Es inevitable. Después de que se use, es inevitable, Alipio. Entonces, comentabas, ese tiempo para la utilización, 20 segundos, 30 segundos. Aquí en España serían 20 segundos. Estamos hablando que en esa jeringa cargamos el medicamento y tendríamos 20 segundos para aplicar la inyección en el paciente. Podemos cargar el medicamento. Normalmente los profesionales sanitarios saben más que yo del tema. Entonces, cuando tú cargas el medicamento, llevas en esta posición la jeringa. Con la aguja hacia arriba. Sí, con la aguja siempre hacia arriba. La aguja está visible porque ya se lo hemos puesto o hacen lo que el protocolo les indica, que es cargar con una aguja y en el momento de punzar al paciente le ponen la otra aguja. Con esta puntera no hay necesidad de hacer esos dos usos de aguja, salvo que el protocolo los obligue. Pero cuando el inyectable está en la parte de abajo, simplemente por gravedad, al tocar el medicamento, el mecanismo automático y al comenzar a inyectar, él se comienza a degradar. Llega el momento en que se dispara. Entonces, por ahora se tiene los 20 segundos. Dependiendo de la humedad relativa, en otros países será 30 o será menos. Pero también vas a encontrar que hay un sistema para acelerar la activación si el sanitario no quiere esperar el tiempo de activación. Ese es el dispositivo que vosotros habéis diseñado. Ese es el sistema. La mecánica funciona así. Pero además hay otras alternativas para evitar pinchazos accidentales que nos puedes mostrar. Es que mira, tú comentabas lo de la patente. Este desarrollo viene desde 2009, 2010. Hoy ya tenemos patentes concedidas en Estados Unidos, en Nigeria, en Japón, en Colombia, en China. Vamos a cubrir más de 50 países. Los otros vienen en proceso de concesión. Resulta que normalmente el protector de agujas se inventó para proteger la punta de la aguja. Los que todos conocemos. Pero cuando estaba tratando de sacar la puntera, pues me pinché muchas veces. Me hizo acordar de un embudo, de un cono que encontré en el zoológico de Madrid. Y dice, pues esto es lo que yo necesito. Y se vino la idea de simplemente hacerle una campana, hacerle una diana, donde tú ya al reencapuchar, en teoría está prohibido reencapuchar, pero en el mundo entero reencapuchamos la gente. Entonces simplemente cuando la ambulancia se está moviendo o el paciente se está moviendo o la persona no ve bien o hay poca luz, ya esto es una diana. Ya es un 500% menos de posibilidades que la gente se pinche. Porque mucho pinchazo de profesional sanitario proviene del anterior concepto del protector de seguridad. Esto sí es de seguridad. Correcto. Esto es de seguridad. Es decir, eso evitaría muchos de los pinchazos accidentales que se pueden producir. Eso, digamos, es un método, digamos, previo a estas jeringas absolutamente inteligentes y automáticas. Habrán países en el mundo que por su condición, por su religión, por su economía, no se pueden permitir una jeringa automática. Pero aportando este concepto de protector de seguridad, simplemente ya le dan seguridad a su jeringa. No la óptima, pero ya le aportan seguridad, sobre todo al enfermero. Claro, porque efectivamente esto que nos estás comentando es especialmente importante, sobre todo en países en desarrollo, donde se llevan a cabo procesos, por ejemplo, internacionales de vacunación, pero no se dispone del dinero suficiente para poder comprar las jeringas, digamos, más seguras. Y entre tanto, digamos, en ese intermedio, esta sería una alternativa fundamental para evitar la parte de los pinchazos. Bueno, esto ya es una solución, al menos para cuando se reencapucha la aguja. De resto, tenemos las automáticas, ¿no? Y contarle a nuestros enfermeros y a nuestros profesionales sanitarios que la puntera es adaptable a cualquier jeringa. Entonces, las de ConnoLuber, el un símil ordinario, pero es, nosotros tenemos el airbag para los coches. No necesitamos hacer coches. La puntera es el airbag para las jeringas. No necesitamos hacer jeringas. Necesitamos que los fabricantes de jeringas tomen esta tecnología para que le pongan seguridad a sus jeringas. Así sea la jeringa más barata del mundo, la de un émbolo o de un cilindro. Simplemente dejan el émbolo retirado y la jeringa se retractila sola. Entonces, la seguridad es evidente. Comentabas, en este diseño de esta jeringa absolutamente automática, retráctil, se autodestruye, decías, al cabo de un tiempo. ¿Cuáles son los materiales de los que se hacen esas punteras para que se autodestruya? Bien. La carcasa, que es donde va montada la puntera. Es un polipropileno normal y corriente de uso sanitario. Esto lleva un mecanismo retráctil que lo taza, lo corta, lo deja quieto. Un bioplástico muy especial. Ese bioplástico, cuando el medicamento hace contacto con él, él hace una reacción físico-mecánica que permite que la fuerza que está haciendo su propulsor haga entrar la jeringa. Es muy elemental. Cuando tú la ves trabajar, cuando tú la desarmas y la miras, dice, realmente eso lleva tres cosas. Por eso es que el éxito de esto está marcado, porque es que es muy económico producirla. O sea, cualquier fabricante del mundo puede colocar un par de céntimos más y brindar seguridad. Es como si tuviésemos el coche antiguo contra el moderno de los que se conducen solos hoy. Claro, porque hay algunos dispositivos que ya están en el mercado que el dispositivo, digamos, valga la redundancia de seguridad, consiste en que si se quisiera volver a utilizar esa jeringa, al tirar del émbolo se rompe. Claro, claro. Y eso evitaría, en principio, que se pudiera volver a utilizar. Pero siempre hay fórmulas para que se pueda volver a utilizar y entrañaría un riesgo añadido. Ahí está el cuid de las cosas. Porque cuando, si todos los seres humanos fuéramos éticos y honorables, no tendríamos los millones de muertes cada año. Pero, lamentablemente, lo que hasta el momento ha sacado la industria sanitaria como jeringas automáticas son jeringas que están en la voluntad del operador. Tanto yo puedo pinchar a 10, a 20, a los que sean, nunca activar su mecanismo o, después de activado, reversar ese mecanismo, que es lo que la OMS siempre ha estado en contra. El mecanismo tiene que ser irreversible. No se puede volver a utilizar una jeringa dos veces en la vida por nada del mundo. Eso es lo que nosotros ofrecemos. Eso es. Cuando tú hablas de mecanismo automático, es como tu reloj automático. Tú no tienes que darle cuerda para que él trabaje todos los días y a toda hora, ¿cierto? Pero si el reloj de pared tienes que darle todas las noches cuerda, ese no es automático. Eso obedece a una reacción. Que es un poco el símil del que estamos hablando. Hay algunas jeringas que dependen de la manipulación, en este caso, de los profesionales de enfermería, que son quienes más suelen manejar este tipo de dispositivos. Y, por tanto, lo que tú dices, depende ya del uso que cada uno quiera hacerlo y de la cuestión ética. Pero con la jeringa que vosotros habéis diseñado, indefectiblemente, se destruye. Con lo cual, no hay posibilidad de reutilización jamás. La voluntad del operario pasa de importancia. Él ya no tiene importancia. Él tiene que aplicar su inyección y, simplemente, una vez aplicada, la jeringa se activa sí o sí. Así él no quiera. La única forma de que no se active es que no la utilice. Pero si la autoriza, ya se activa. Mira, es tan importante el tema que la OMS dice que hay más de 6.000 millones de jeringas que todos los años se venden reutilizadas. Lavan, las limpian, las encartuchan de nuevo y vuelven a salir al comercio. Más de 6.000 millones, que es una cifra muy grande. Claro. Y, justamente, hablando de cifras y de la situación, ya no solamente de estos accidentes puntuales que se producen, especialmente entre los profesionales de enfermería, sino también con datos en nuestro país. En España, los datos más recientes dicen que el índice de infección, por ejemplo, de hepatitis B en el personal sanitario, especialmente en vosotros, enfermeros, es de un 26%. Es decir, más de dos veces y media mayor que la población general, cuya afectación es el 10%. Estamos hablando de muchas personas que tienen un alto riesgo de poder contraer alguna de estas enfermedades infecciosas, que se podrían evitar si los sistemas sanitarios de entrada apostarán por mecanismos mucho más seguros. Claro, mira, don Máximo González, del Consejo Superior de Enfermería, hace cuatro años, cinco años, que se firmó la Directiva de Bioseguridad, afirmaba, bajo estudios muy serios, como el PINETAC, que utilizando los tipos de dispositivos que en ese entonces había, caros, de alto precio, pagando esos dispositivos a mayor precio, se economiza el 70% de lo que el Sistema Nacional de Salud gasta para paliar este problema. Imagínate la envergadura del problema. Fuera que tenemos el coche del año, ahorramos en combustible. Más o menos eso. Claro. Oye, Enrique, una pregunta. ¿Cómo llegas tú a este descubrimiento, a este hallazgo, y a interesarte por algo, en fin, que podría pasar, y de hecho pasa absolutamente desapercibido, entre otras muchas personas, que no caen en la cuenta de, voy a buscar un dispositivo que sea seguro 100%? Una enfermera amiga ya está jubilada. Alguna vez se pinchó y de casualidad se le hizo una visita para un diciembre, casualmente, y comentó, estaban en la casa con una tragedia grande. ¿Qué pasó? Se pinchó. Dice, sí, pero es que pincharse, todo el mundo se pincha. Yo, no, no, porque estaba haciendo un procedimiento. Entonces el esposo me llamó a un lado y me explicó el procedimiento. Entonces me impactó tanto que comencé a hablar con ella cómo hacían las cosas. Ella no conoce las geringas retáctiles, no conoce las geringas de seguridad, muchos enfermeros lamentablemente no los conocen, los médicos menos. Entonces comencé yo a indagar qué había de seguridad en eso. Y encontré, gracias a la globalización y a internet, que claro, había tecnologías desarrolladas, pero desde mi punto de vista, no de ingeniería, sino de usuario, encontré que habían fallos, que se podían mejorar, ¿no? Y eso nos llevó a lo que hoy estamos presentando, Alipio. El ser persistente, tenaz, el tratar de sacar algo bueno para la humanidad, independientemente al negocio, independientemente a las demás arandelas, es llegar a entregar un producto que realmente beneficie a la gente. Eso es lo que hicimos. Y una ventaja de lo que estás comentando, no se trata de que se invente una nueva geringa, en fin, con un diseño novedoso, porque no se trata de hacer, como tú comentabas, geringas, sino hacer un dispositivo para que no se pueda reutilizar nunca jamás, esa aguja con esa geringa. Exactamente. Mira, dentro de los países que lideran el tema en el mundo está Estados Unidos. De hecho, y ahí está Europa, donde los gobiernos responsables, las mismas farmacéuticas y las organizaciones internacionales de salud, van a los fabricantes, le dicen, necesitamos dispositivos de seguridad para aplicar los inyectables. Y han venido desarrollando, han tenido muchos subsidios, han tenido muchos favores de estos estados, y han desarrollado cosas muy buenas. Gracias a Dios y a la persistencia, tenemos un producto bueno, bonito y barato. Seguridad low cost. Ahora que acabo de comentar lo de barato, en una situación económica en la que se mira el céntimo de euro, en nuestro país y en Europa en general, hablamos de precio. ¿Este dispositivo sería, encarecería mucho el precio de las jeringas que pudiera fabricar cualquiera de los fabricantes estándar, que ahora mismo las ponen a disposición de los sistemas sanitarios como el español? No tiene por qué. No tiene por qué porque, te acabo de comentar, eso lleva cuatro piecitas, muy pequeñas, fácil de elaborar, donde los procesos de montaje son automáticos, son robotizados, hay máquinas que el ojo humano no alcanza a detectar cuando está armando las punteras. Entonces, con nueva tecnología, estos productos salen supremamente económicos. El éxito es ese, Alipio, que el coste de cada unidad producida tiene un mínimo impacto sobre el precio total de la jeringa. No es que tú compres un coche de 15 mil euros y porque lleve airbag, sube a 30 mil, no, llegará a 15 mil 200. El impacto es muy mínimo. Si las grandes empresas del mundo quisieran asumir ese impacto económico, divinamente lo pueden asumir. Con eso te digo los precios. Y además estaría repercutiendo en una mayor seguridad de los profesionales sanitarios y de los pacientes. Claro. Y los fabricantes de jeringas venderían más jeringas, porque ya no se tiran sino una sola vez. Mira, tú sabes, posiblemente lo sabes, el inventor de la fregona, nuestro español, él también se le vino a la cabeza que las jeringas de vidrio, se podían hacer de plástico y hacerlas de uso masivo. No que la señora, que lo manejara el enfermero del pueblo y la partera del pueblo. Y ahí fue. Realmente fue así. Pero lamentablemente, eso es lo que nos tiene en la problemática hoy en día. Y además estamos en esa línea porque de cara a futuro. Ese es el camino al que se tiene que llegar de una forma o de otra de manera indefectible. Porque, dice la Organización Mundial de la Salud, no dice, insta a los países a que en 2020, estamos a cinco años vista, que en 2020 ya se hayan implantado el uso exclusivo de las nuevas jeringas inteligentes. Esa es la idea, ese es el marco que propicia y que propone la Organización Mundial de la Salud para evitar tantos accidentes que se podrían evitar, cuando son evitables. Esto es un problema público de salud mundial. Evitable. No es que haya que sembrar millones de millones de euros, de dólares, para poder salvar ese millón 500 de personas muertas todos los años. No. El producto, la tecnología está. Hay que desarrollar el producto y dárselo al mundo para que se beneficie de ellos. Pues, de esta manera, nosotros hemos querido acercaros a vosotros a la actualidad. Lo último en todo lo que tiene que ver con la bioseguridad en el ámbito sanitario y, de manera muy especial, atendiendo a lo que es la actividad diaria de vosotros los enfermeros en nuestro país y fuera del mismo. Así pues, hemos llegado a nuestro límite de tiempo. Enrique Poveda, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti, muchas gracias. Y a los profesionales sanitarios decíndoles que estamos abiertos, que los queremos tener aquí y que todas las consultas que quieran hacer que nos lo digan en toda confianza. Soy de la casa. Perfecto. Pues, muchísimas gracias. Y así, ya veis, llegamos a este final, a este tiempo de entrevista con... Volveremos en otra ocasión con otros asuntos que seguro van a ser de vuestro interés. Muchísimas gracias por estar ahí. Música... 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 Música...